Mira que bonito, mira que bonito, es precioso, es precioso de verdad, me encanta, me encanta, es maravilloso Es super, vamos de hecho mira, os voy a quitar el juego para que lo veáis bien y lo he hecho, mirad que bonito, mirad que preciosidad vamos, es maravilloso Pues nada, eso, que lo tenéis, además si os fijáis está medio en movimiento, tampoco mucho en movimiento, pero medio en movimiento, ¿vale? Así que de este estilo os traeré los layout ya que me retiro de Twitch, pues para que lo sepáis, claro, claro, por eso digo, por eso digo A ver, básicamente os lo comento, o sea, no es que me vaya de Twitch, es que dejo de hacer streaming, o sea, pero ni en YouTube ni nada Me consume muchísimo tiempo, entonces no quiero, oye, ¿por qué? No, espera, vamos a ver, no, pero vamos a ver, bueno, pues nada señores, empezamos, me da igual, me da igual, me gusta, me gusta Ahí está, ya está, no pasa nada, le vamos a poner, mira, le voy a poner Gary, le voy a poner Gary, no sé, me apetece, como en el anime Vale, vale, eso es, vale, 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 sí, ahora, ahora, espérate, ¿no hay una poti aquí? Tiene que haber una poti, ¿no? Ahí está Vale, pues listo, ya está Señores, random, obviamente, ya sabéis, el primer juego es el añil random, el segundo es el soul silver, que yo espero llegar al segundo por lo menos El segundo es el soul silver type, type lo que era, sí, type lo que, ¿vale? Pero bueno, señores, primer inicial Evoluciona muy tarde, tío Evoluciona muy tarde, no me convence Hostia, este evoluciona por piedra Este evoluciona por piedra, tío No Y el último Esnibi Esnibi, yo creo que está claro, ¿no? O sea, ni dudas ni nada, o sea Vale, motecito, ya sabéis que el primero siempre le pongo mi nombre Y a partir de los de ruta ya le ponemos lo que vosotros canjeéis en Twitch o el mote que más me gusta, ¿vale? Vale Entonces Ya sabéis que este primer combate no cuenta ¿Vale? Porque no, obviamente, porque no tiene mucho sentido ¿Vale? Que cuente Que Espesura Es firme Hostias Seisla, ¿qué tal, guapa? Hostia, Seisla O sea, Seisla no Firme es duro, ¿eh? Porque este tendría que ser modesto Tiene fuga Vale, espesura es fuga Así que Eh, no, no, Iván No, eso no es eso Y sale Oye, y sale Ah, y él tiene shuriken O sea, yo tengo placaje, pero él tiene shuriken Ah, y tiene shuriken de agua Ah Hostia, ¿qué tal, guapo? ¿Qué tal? Vale Vale, pues nada A ver, obviamente Esto no cuenta O sea, es el primer combate No me sea ahí ¿Sabes? Te vas a Google Pones Pokémon Añil Y le das visita Al Al esto Al Al creador Señores Hay una cosa Se llama Google Ponéis el nombre del juego Y os llevará Por favor No me seáis vagos Vale Eh, pues nada, ¿no? Ya está, ¿no? Hablo con este Ahí está Vale, vale, vale Ya me había yo rayado Es Kanto, Fabián El juego El juego es un remake de Kanto Ojo, gracias por las rositas, corazoncito De verdad Vale Y ahora nos da la Dame Pokéball, por favor Que quiero ya capturar derrota Vale Nos da el Pokévial Ya, ya Rioro Si ya Si me lo he pasado ya Siete veces Y no os preocupéis Si me lo he pasado ya cuatro veces Por lo menos O sea, no No rayarse Si Si me lo conozco De arriba abajo Si no Si no pasa nada Si lo único es que hemos empezado Y un megaloque Básicamente Pueblo Paleta, señores Primer Pokémon derrota Vámonos Tiene fuga, Roberto Otro planta, tío Otro planta, tío Encima evoluciona con piedra, tío Encuentra tú Te voy a tirar una Super Ball Pero bueno No, no Si es lo de la Si lo de la velocidad Está bien, Klaus El problema es que se buguea bastante No sé por qué Solo tiene Detect Solo tiene Detect Rencor Hostia El Añi O sea, Rioro Te lo he dicho El Ópalo Te voy a tirar Super Ball Hostias Ah, que tío Tú me estás vacilando, ¿no? Pues señores A tomar por culo Fuera Fuera No, no, no No merece la pena No merece la pena Desde luego que no merece la pena Cúrame, mamá Que casi me reviento No ese gusto No sé Qué esperanzas tengo Algo, por favor Que sea capturable, hermano Y hubo Hola Oye 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 Presente Recupérame Oye, pero Súper Comienza Oye, ya está, ¿no? Oye, ya está, ¿no? O sea A ver Cubón sí puede ser Que se capture con la Super Ball, ¿no? Cubón sí Creo yo que se puede capturar Con la Super Ball, ¿no? O sea Estaría muy feo Yo creo que sí, ¿no? Hermanos Una Super Ball y un Cubón Vale Vale Gracias Menos más Oye Porque yo no puedo Ahí Gracias Grandísimo Nochado, tío Me alegro Ya era hora Ya era hora, tío Vale, pues Esperarse Vamos a volver otra vez para abajo Y ya está Porque otra cosa Jonathan, gracias, guapo Tiene potencia Claro Así me ha reventado Y me ha metido lo que me ha metido Hostia, claro Que tiene potencia Vale A ver Recuerdo Movimiento del Nibis Ay, ¿qué tiene? Tiene Skidley Tiene... Vale, perfecto Tiene Skidley Tiene Chispa Del Tirón Oye, esto es broma, ¿no? Y el Cubón no está capturado Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pues está perfecto, tío El inicio ¿Vale? Venga Siguiente ¿Quién es? ¿Qué te ha tomado por culo, tío? Es que de verdad No, no te preocupes Vale A ver Este se llamaba Leo, ¿no? Cristian, ¿le ponemos leones? Ahora aprendo otras cosas A ver, triple golpe Y moflete Y moflete Lo estoy flipando Lo estoy flipando Es que da igual Por no dejar nada en el recuerda El bug Es por no dejar nada en el recuerda Movimiento ¿En serio? Pues vaya puta mierda, ¿no? Este es el mejor otro El que salga lo tenemos que pasar Vale, menos Vale Vale, 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 vale Eh, Rena, tienes un comando Que pone Megaloque Ahí está, gracias, Darwin Y este sí es el que tenemos que capturar Riolu Hostia, mañana tienes selectividad, Javi Guau Guau Mucha suerte Esto es broma, ¿no? Esto, esto es totalmente broma, ¿no? Esto es totalmente broma, ¿no? O sea A ver Voy a subirle Sí, 6 y 7 Los voy a poner ¿Vale? 6 y 7 Y... Y vamos a por el siguiente de ruta No hay más Ahora iremos Vale, primer pokémon de ruta Tyrun A ver Tyrun con Jovizna Cuidado, ¿eh? A ver Bien Sin más No No, no está mal Bueno A ver Quillotina no lo vamos a hacer ¿Vale? Puño mareo ¿Cómo va? Un poquito, ¿eh? Recoja Oye, ¿todo el mundo va a tener cosas para recuperarse o qué? Con hachazo pétreo, ¿eh? ¡No! Es que yo lo estoy flipando Mira, escúchame, señores O sea, si no se captura Si me mata, es que me diga De verdad que lo estoy flipando De verdad que lo estoy flipando Voy a probar aquí A ver si puedo capturar a alguien Porque vamos Mankey Bueno, mira No, si los vídeos Si los vídeos los vais a seguir teniendo Si van hasta en YouTube Pero no voy a volver a ese streaming Hola, Patricia ¿Qué tal? Falsotortazo Vaya, hombre Vale, a ver Vamos a esto Hace, ¿qué tal, guapo? ¿Eh? Un malquillo Bueno, pegace, ¿no? Ya quita la vida, ¿no? Vale Ya está Pero no me he hecho muy bien Me parece bien Vale ¿Este de quién era el mote, señores? ¿Tiene experto? Vale Uy, tiene acróbata Brinco Hueso, mirad Uy, 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 uy Vale, vale, vale No, no Me voy Me voy de Twitch Y de TikTok A nivel streaming Seguirá YouTube Subiéndose vídeos Y cositas Y Eh En TikTok Subiré clips Pero Básicamente eso Y no sé Hablaremos y cosas de esas O para algo de miedo Y demás Que me digan Oye, vamos a hacer streaming Tal Pues sí ¿Sabes? Pero Pero poco Pero poco más La verdad Pero poco más Vale Señores Gery Primer combate Contra él Tirogue Vale Tirogue contra César Tenemos acróbata Acróbata con experto Es que tiene que fundir esto, hermano Acróbata experto Esnorum Vale, sigo Sigo, sigo Eh Acróbata experto Esquil Vaya, hombre Tiene esquil la helada Hostia, lo que me ha quitado mi primo Escudo real Vale Te bajas la velocidad O sea, te bajas el ataque Ah, no se la bajas Vale, gracias Como pegar el Nauru No Exactamente Volveremos con el Brawl Con el Brawl Vale Señores ¿Veis? Esto es literalmente Lo que me pasa Una valla pera Así tenía Aro Es que esquil la helada Es de contacto Esa es la cosa Venga Vale Creo que este es Croagoon Creo que este puede ser Croagoon Vale Es Croagoon Perfecto Primero, eh Este es durete, eh Porque es que literalmente Es Pokémon de primera Segunda generación Vale, puta idea Gol Escúchame Goldin Goldin Está a punto de decirlo Hermano Iba a decir Puede ser Horsea Puede ser Goldin Y he dicho No, Goldin no creo Es random Claro que es random Estoy we Jonathan, ¿qué tal, guapo? Vale Y vamos por la tercera Por la tercera, ¿vale? No sé quién es No sé quién es Oye, gracias Que me ha seguido en Twitch Si me siguen en YouTube Mejor porque me queda poco en Twitch Eh... Pues ni puta idea Ni idea, ni idea Gocitel O sea, Gocitel O sea, Gocitel Nada, nada Ni de coña O sea Este era sencillito, eh Este era sencillito Porque además lo hemos tenido Bueno No, no No, no Eh... No, no Vale, Toxel Vale, vale Tenemos hueso, Meran Vale, es verdad, Mulanco No, no, no Que no quería cambiar Vale, menos mal Me ha hecho un canto Que no quería cambiar Quería mirar los datos, hermano Lo primero que siempre sale Son los datos Escama especial Sobre... Ah, es la del Miloti Y bueno Naturaleza Pirotecnia Sorpresa Daño secreto Acoso Vale Esa, esa Ya está, ya está Ya está, ya está Per... Menos mal Menos mal Oye, pero y este Estoy flipando Perforado Lillipop Vale, no tengo nada Lucha Vamos con César César está muy chetado, tío César está muy chetado Eh... Pues te voy a meter acróbata De locos De loquísimo Vale, le tengo que quitar Tengo que quitar El... El repartir experiencia, eh Tengo que quitar Vale Bosque verde Siguiente derruta Demolición Bueno Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Primer Pokémon de ruta Molando Qué sucio soy, tío A ver Ahora hacemos el tipo, eh, Josema Ahora hacemos el tipo No te preocupes Que no se me ha olvidado Vale, bien Que vaya quitando Eso, eh Y te tiro... Hostia, espérate Que nos queda... ¿Cuántas Pokémon tenemos? Punto Muchas gracias ¿Cuántas Pokémon nos quedan? Esmirgol Por favor, Esmirgol, eh Por favor, Esmirgol Esmégalog, esmégalog Esorín Pues nada, señores Poco menos ruta Toma por culo Yo que lo estoy flipando Con este loco, te lo juro Gracias Vale Esto hay que pasarlo Me cago en su madre Ahora tocará Un Silcum O algo de eso, seguro Es que seguro Seguro Shadow, me cago en tu padre Es que de verdad Ya Y tengo Es verdad Bueno, Luis Aquí no sé yo si va así, eh No, no Me acuerdo Milotis, eh Eh 37 Ostias Vale Este es el que me dice Vamos a activar este evento Vale Vale Ahí está No sé si así se activa Pero bueno Y ahora iremos al bosque verde Eh Vamos a poner de ruta aquí Bueno Y esta mujer también nos da objetos Así que Pokémon de ruta Vamos allá Hostia Pero por qué salen a tantos niveles Con espanto Hostia De locos, eh Vale Te voy a meter Hostia, hostia Espérate Que es que estamos al 8, eh Persecución Menos mal Que si cambio No pasa nada Vale Acoso Vale Que vaya quitándole Vale Buenas más y guapo Espanto es una habilidad nueva Del juego Eh Que lo metió Eri Que es como una intimidación Pero de ataque especial Obocu Tiene obocuración Tiene espanto Vale Rayo confuso Persecución Clonatipo Va a ver Solo atacamos Persecución A ver si puedo aprender Está el Pikachu Ya está De verdad Uy Piedra agua Pikachu 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 Eh Prefiero que se vaya Juangan Nido Ya A ver Nido no voy a hacer Os lo digo ya Un Ekans Es un Ekans O no es un Ekans Es un Ekans No es un Ekans Acometida En el primer turno Que salga a combatir Tendrá un 50% De velocidad Y un 20% Hostia El primer turno No Hostia Que guapo Oye Oye Véale bien Me gusta El problema No tiene nada físico O sea Básicamente No No por otra cosa Entonces Oye Me echan del trabajo Pues mira Pues me planteo Volver al tema streaming Pero No No tengo fosi No me ha salido ninguno ¿Sabes? Básicamente No No hay más No Si No A ver El Megaloke Será lo último Que hagamos Salvo que acabe Muy harto Del Megaloke Y diga señores A tomar por culo ¿Sabes? O sea Warrior ¿Qué tal guapo? Vale Combate Individual Contra esta mujer Que tiene un Swablu Vale Perfecto ¿Te meto un Demolición? Si ¿No? Por Stab Tiene firmeza ¿Qué queréis que os diga tío? Es que ¿Qué queréis que os diga? No sé Sorprenderme Sorprenderme Sí 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 O sea A cada muerte más inútil O sea A cada muerte más sin sentido Rowlet ¿Qué te meto tío? Venga Vamos ahí con Con mierda Estoy flipando Estoy flipándolo La verdad Vale te voy a meter doble ataque Porque hay que aprovecharlo De la cometida Vaya puta mierda hermano Y no lo envene Y yo este juego De verdad Este juego me está vacilando Te lo juro Este juego me está vacilando Es que no tiene sentido De verdad que no tiene sentido Ah y disparo lodo Es que es impresionante tío Es que es impresionante hermano Y yo Y yo Escúchame señores Eh Os digo una cosa Este va a ser el último día De streaming Os lo digo ya Os lo digo ya eh O sea Pero totalmente en serio Es que lo estoy flipando O sea Lo estoy flipando Vale pues Máximo nivel 14 Pues lo voy a poner ya el 14 Y ya está ahí Eh 5 ¿No? ¿Ya se ha hecho oficial Lo de Mbappé? Bueno Bueno Pues me queda poquito eh Yo sé Me queda poquito por aquí Por lo menos los streaming Vale Y lagarta Giro fuego Bueno lagarta por lo menos Cagaron Ya es oficial No es que me lo estáis diciendo Por aquí Por eso Pues nada pues ¿Cuánto? Ah no viene gratis Encima gratis Es que el puto Madrid Primer gimnasio Señores ¿Qué me sacas? Ocelito Me has dicho que me iba a salir un Beigon De esto Y me sale un Beigon Pero Es que es brutal Vale Te voy a meter un canto No fallas Es que Es que no puedes otra cosa Es que no puedes otra cosa Vale Disparo de mora Perfecto Vale Dormito Si me gusta Y Es que Voy a ir con volán Como otra cosa Ah y lo cambia Paumo Hostia Paumo Vale Fake out Vale Demolición Isoguardia Vale Buena piña Hidropulso ¿Aguantas? Bien Vale Bien 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 Lordcran Muchas gracias Si me sigues en Youtube Mejor que aquí me queda poco Oye vaya puta mierda Lo que le quitamos Puño Vale Vale Aguantamos Vale Pero a clavo cañones Vamos bien Utiliza super bote Despro lo tiene A ver Eso lo ha arreglado un nulo Despro No tiene mucha historia Rick Gracias guapo Vale Bien Ha dado 5 15 Beigon Vale El Beigon Vi como blanco Está dormido Pato Muchas gracias guapo Demolición Vale Otra demolición La aguanta de verdad La aguanta de verdad Pues ya no la aguanta Por tonto Ya está Bárbara y me cae con tu padre Señores Primera medallita Primera medallita Y Eh Cero muertes Y Señores Tumba roca Tenemos Tenemos Insignia ¿Qué tal Guapos? ¿Cómo estamos? Tenemos Javier Muchas gracias Tenemos La opción Álvaro ¿Es broma o me lo estás preguntando? La verdad Vale Señores Clefairy De locos Nos viene muy bien Nos viene muy bien El juego Tiene ya año y medio A ver No es un juego oficial Ignorante Es un Es un fangame Vale Ahí está Mira Señores Lo veis Os lo enseño en tweet Porque en TikTok es un coñazo Pero en tweet Para que lo veáis Que no me estafo El Pokémon de ruta ¿Vale? Puesto número 1 Pokémon de ruta O sea Bueno Espérate Si sorteo otra vez Sale otra cosa ¿No? Vale Si digo Es que ha salido el mismo Ah no No ha salido el mismo orden Vale Entonces para que lo veáis Vale Pokémon de ruta Pues vale Pues tenemos uno Uno extra De Pokémon de ruta Señores Esta es la misma ruta ¿Vale? Así que aquí mismo me vale La captura extra del gimnasio Vamos con Claudi Si vamos con Claudi Que buen taquecito Por favor Algo bueno Bueno Venga Un Blitzel No está mal Vienes con garra dura Uy Viene bueno un ataque Hostia Menos más que no nos ha hecho Contraataque Cuando le hemos hecho El fake out No señores Los caramelos No se pueden vender No hagáis ese truco Un Zubat Un Zubat Oye 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 Pero que vergüenza es esta El Pokémon de ruta Vámonos Es que ni el último Pokémon de ruta Tío Es que es brutal Es que es brutal Don Prodigio Por favor Acepto Apu Sua Suana Pero como que es Suana Pero me da Suana Accio Cuidado De locos Jackie Gracias Hostia Hostia Con Transporta Roca Que coño Es eso Da bonificación De daño A los movimientos Anda Hostia Vale Ay Pero es malo Un ataque Demasiado bonito Eh Criqueto Tú no estás aquí ya ¿Por qué sigues delante? Eh Vamos a meter a Deja Venga Sí pero no me he gastado una menta Al principio No me he gastado una menta Hostia Pues ni me Pues no me acuerdo la verdad Hollywood La verdad No No es de GBA RPG Maker Ángel Pues te juro que ni me acuerdo Hollywood 700 Pero 700 rosas En un streaming Tú me has regalado eso Estoy flipando Estoy flipándolo Tío Es que lo estoy flipando De una manera impresionante Es que me parece Te mato igualmente Aunque sea poco eficaz Te mato Porque te quito bastante Tío Triple inmersión Era físico ¿No? Tengo que tan roja Es que no me había Estoy impresionado Esto que acaba de pasar Me parece impresionante Os lo juro Os lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque Es impresionante Es impresionante Es que lo estoy flipando Que la verdad Que la verdad Es impresionante Es impresionante